oportunidad de visualizar ahí ese eclipse que lo he representado por ese sacerdote del tiempo, ese astrónomo con este consenso que se dio en base a la matemática, a la astronomía, a las ciencias en este sistema vigesimal con estos flujos, estos ciclos que suben y bajan, que van y vienen y aquí este sacerdote que tiene estilo maya prácticamente lo vemos con mayor claridad con esos gestos manuales, también simbólicos estremeciador algunas piezas de estas originales, otras reconstruidas y afundidas amalgamadas para preservar este espacio identificamos las originales de las copias, bueno, en tratamiento color aquí se puede apreciar original y reconstrucción trabajo destacado, ¿no? que han hecho nuestros arqueólogos de lina un trabajo de preservación unos más elementos arranca el suspiro de esta construcción templo sagrado inclusive pues aquí se inspiró en base al estilo para construcciones contemporáneas en el siglo 20 inclusive en el siglo 21 también sigue siendo con estos estas construcciones esta forma de el trabajo con la piedra la integración de módulos lo cual le da mucha resistencia y también le da mucha mucha vista vemos caracoles que van alrededor de esta serpiente emplumada Quetzalcóatl Kukulcán estamos a dos minutos se concluye con este recorrido de imágenes para llegar a un sitio donde estos sacerdotes, estos astrónomos tomaron como referencia para hacer estos consensos, estas demostraciones y estas bases en torno a nuestra cultura originaria de Anáhuac algunos costados se encuentran mejores condiciones que otros pero es posible apreciar la belleza la majestuosidad y lo imponente de esta construcción es templo de la serpiente en pluma la vista que desde ahí se tiene impresionante en la zona más alta de este espacio de vida en este espacio de cultura donde fluye el espíritu donde la materia se encuentra conectada con lo divino excelente mirador excelente espacio ¿no? es una belleza conecta en el mitlán aquí es una vista desde el mitlán desde el inframundo en ese rayo que viene desde el topa y se cansa a ver ahí el tal tipo aquí se ve uno desde el interior apenas se cansa a ver cuando no hay paso cenital pero para usted ya no se puede acceder a estos territorios ahí la vista desde la parte superior aquí hay unos videos de imágenes de movimiento pues vámonos de lleno con este video que vamos a ver también a continuación el cual espero que también sea desagradable vamos a tener la oportunidad de visualizar este este fenómeno que se manifiesta en este observatorio de Xochicalco así lo pueden buscar en youtube para verlo con calma este tiene audio vamos a ponerlo dura 5 minutos tiene como 5 ya va a ser 10 minutos y bien avanzamos y aquí va a terminar 105 días y eso que es muy interesante porque les comentaba a ustedes que esto ellos utilizaron como un calendario agrícola no necesariamente cuando el sol fecunda la tierra si fecunda pero es más que un calendario agrícola reverdece aquí está midiendo el paso cenital y el sol 28 29 30 de abril finaliza el 13 o 14 de agosto 13 o 14 ya no se ve hasta ahí nada más llega después hasta el próximo año pero si analizamos que se ve en abril y mayo mes de primera lluvia el campesino prepara la tierra para poder sembrar surca barbecha surca tierras de época de lluvia junio el mes ideal para sembrar todo el mundo sembrar tierras de temporada de época de lluvia campesino siembra decimos que el último día que penetra el radio solar por otro edificio el 13 o el 14 de agosto último día que hace el campesino de agosto a diciembre levántala entonces tiene mucha relación con el ciclo agrícola como si hubieran utilizado como un calendario agrícola en Xochicalco hay 32 cuevas es la única que está abierta al público y es el que trabajaron los Xochicalcas como un telescopio fijo por aquí observaban los astros algunos no todos Venus cuando había alguna llena pero principalmente este fenómeno este fenómeno se está doblando sí solamente que hoy se está oscuro mucha gente dice que cuando viene aquí quiere ver el hueso los rayos X la grafía eso también es falso es una ilusión óptica un efecto óptico que se da por la forma en que están colocadas las piedras en la parte exterior esto hace que se forme un prisma y debido a eso estemos observando como si fuera el hueso ¿sí lo ven? una luz muy tenue además esto se asemeja con una lenta y una cámara fotográfica fíjense qué pasa aquí miren ¿sí? ¡ay sí! ¿sí? 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 a ver ven ponlo por acá ponlo por acá ponlo por acá ponlo por acá ponlo así como yo ponlo así como yo ponlo así como yo ponlo así como yo ¿sí? más, más más, tira hasta allá eso ahí está pero quítate así como yo la señaladita eso más al fondo ahora tira tus dedos como yo ¿sí? es lo más interesante imagínense ustedes en aquel tiempo en este periodo que se le conoce como epiclásico clásico de arriba hace más de mil cien años no se conocía el metal su herramienta piedra contra piedra miren cómo mejoró el cerro disfruten ustedes en este momento ya vimos una probadita del rayo solar pero disfrútenlo porque si ustedes van a otro sitio como te digo acá está cerrado al público hay una cueva también en Montalbán es una pirámide está cerrada al público el caracol no se diga ¿verdad? cerrado al público aquí en cambio miren pueden llegar hasta donde está lo que es el paso del rayo solar ya está allá como que tonatiudo quiere aparecer no pero se nos apareció un poquito pero ya vimos la probadita ¿verdad? se ve si por la nube ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? no yo creo que sí tenemos para que quede más claro ya no se mueva mira ahí está otra vez ahí está bien lo que hizo el rayo solar el 28 o 29 de mayo apareció allá miren aquí apareció hizo esto apareció y desapareció el siguiente día igual apareció y desapareció interesante los marcadores el 15 de mayo se ve mucho más grande el diámetro del rayo solar se ilumina toda esta cámara 14 y 15 de mayo de ida sigue avanzando ¿verdad? aparecer en junio miren en el mes de junio es el mes límite y aquí ya va a ir de regreso otra vez de regreso para aparecer 28 o 29 de junio otra vez miren cómo está vean el diámetro del rayo solar mucho más grande la altura 9 metros del exterior al interior tiene mejor inclinación en grados hacia el norte miren ahí está en 28 o 29 de julio va a estar acá más acá se va a definir esto ya lo podemos ver con otros a la 1.25 inicia pero 28 o 29 de julio es cuando está más al centro y es el mismo diámetro el horario anterior el normal a las 12.25 acaba de ingresar pero con este horario de verano que tenemos 1.25 a poco me había encantado que las superficies iluminadas toda la cámara y nos vemos como ya se ha degenerado todo con estos cambios del tiempo así se quita la una hora por la otra nuestros ancestros que eran eran maestros para fijar estos pasos cenitales así que vamos a a concluir con un pequeño recorrido por estas esculturas y unos relieves que también son interesantes que son hermosos para precisar algunas de estas piezas maestras en Xochicalco como vimos tienen influencia también de Teotihuacan esta es la que comentamos que arte abstracto arte moderno impresionante esta es una de las obras hermosas también que veíamos los marcadores también de los juegos de pelota qué tal este rostro si pueden ensueñen o intentenlo entonces esta mezcla con atributos de Tlaloc por un lado y por el otro este rostro también que sea bajante a este Tlaloc qué tal esta serpiente emplomada con rasgos olmecas dejantes esta ceja flamígera sin embargo los números tienen influencia en el que dan estos rostros y aquí lo que comentamos esta característica el rostro de personaje marcado por el pico de agua en la parte superior la lengua vívida la inferior serpiente emplomada marcadores engranes representación de la divinidad son uno y concluiremos con algunos relieves representativos y dibujos también como vemos a continuación vemos este personaje con las estelas también con estos numerales punto y barra sistema vigésima que serán todas las culturas en Anáhuac detalles también del mismo es importante la cantidad de estos elementos esta estela también esta es donde igual podemos apreciar el personaje con alas de mariposa en la parte superior y esta lengua céfala que también asemeja a una flor y es una reconstrucción de la que veíamos que